¡Pakistán, Girod! ¡Istán no que se mandarse! ¡Para hua! ¡Para chico que se mandarse! ¡Mirad en Pakistán! ¡Ahí está, ahí está! ¡Orá! ¡Aster en Amaco! ¡Para que hué! ¡Istán no que se ha! ¡Nada en la que ha pasado! ¡Qué punto de cuenta lo que leí! ¡Papá! ¡Tara hua! ¡Para la fai! ¡Para la fai! ¡Para la fai! ¡Para la fai! ¡Suscríbete al canal!